Bueno gente, llegamos al tramo final de Recalculando, pero obviamente no nos vamos a ir si no escuchamos a Mechi con su pajarito. Mirá, estamos brindando, mirá. Estamos brindando. No tiene que verse la marca. Ahí está. Ahí está. Bebé como de la siempre. No, porque hoy día la cerveza. Claro. Y es la despedida de Mechi. Pero es una despedida que ya estoy arrepintiéndome. Sí, está arrepintiéndose. Le hemos hecho tanto homenaje que dice, la verdad que... Me gusta. Evidentemente me quería. Claro. Bueno, pero si no te ibas, no te hacíamos esta despedida. Y no se notaba que te queríamos tanto. Es verdad. Es verdad, una tiene que fingir su muerte. Exacto, exacto. Y ahí ve. Claro, quién te está llorando, quién no. Sí. Quién dice mejor, mirá. Sí. No, no, acá te queremos. Acá me quieren. Te queremos y te respetamos. Ay. Que no es poca cosa. No, claro que no. Bueno. Bueno gente, llegó el momento del pajarito con Mechi. Sí señor. Bueno, Twitter es un lugar donde se le dice a Pampita Gorda, por ejemplo. ¿Quién le dijo a Pampita? Una usuaria pone un popular opinion, es una manera de decir que es una opinión no popular, pero bueno, somos así. La Pampita Gorda y empoderada de ahora, que viene a ser la imagen de la izquierda, me parece mucho más linda que la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos. Pero por favor, Catayac Uruguaya aparentemente. Catayac Uruguaya, donde, a ver, la imagen de la derecha es Pampita recién separada de Pico Mónaco, nada, aparte que hace un par de años y Pampita ahora que está amamantando, acaba, no sé ni un año que tuvo su bebé y si Pampita está gorda, por favor. No, está mejor que nunca, Pampita está. Está bellísimo. Entonces empezaron los memes. Esa Pampita Gorda que mencionas está aquí entre nosotros y entonces está abajo del Twitter original, un meme que es que está hablando con un médico, hablando con un delirante. Otro decía, si Pampita está gorda, a mí me está por rescatar Greenpeace. Claro, o sea, perdón la locura. Y en uno, no sé si se lo pasé a Donkey, pero decían que Twitter es un lugar donde Pampita está gorda, opinamos de Daniela Cardone, porque no sé si la viste ayer. Daniel Lam. Bueno, horrible, pero leíamos con Noe que ella dijo que la pandemia le enseñó a hacer lo que le pinta y no juzgar tanto al otro. No está mal eso. Claro, yo la vi y medio dije, uy, parece Úrsula. Te chocó un poquito. Sí, porque aparte era tan bonita, pero ¿por qué vamos a opinar del aspecto de...? Cada uno hace un pito. Un pito. Pero hace rato que igual que Daniela Cardone se viene disfrazando, haciendo cosas raras. Sí, ella es feliz. Pero absolutamente. Yo la vi y me costó reconocerla porque era muy bella. Sí, hermosa. Pero bueno, Pampita gorda, y ahora yo me voy a despedir con... Esto no te puedo, estar fallando. A ver. De los curros que a nadie se le ocurrió. No, mentira. Lo juro. Dejó de vender sus flatulencias envasadas para comercializar la transpiración de sus pechos. Gana fortunas. ¿Qué quiere extrañar por todo esto también? Porque esto no me enteraba si no fuera por vos. Bueno, bueno. ¿Quién es esta chica? Es hermosa, ¿eh? Muy buena chica. Bueno, es una... A ver, Jorge. Una ladri. Sí, es una chica yankee, por supuesto, porque a ver, estas cosas se les ocurre más que nada a las yankees. Digamos todo. Porque aparte, la fortuna que tiene que tener, esta chica se llama Estefani Mato. Ajá. Ella se hizo millonaria vendiendo flatulencias. Vos me estás diciendo en serio, ¿no? Sí. Los envasaban, los suspedos, digamos. Claro. Bien. Cuando el negocio dejó de ser próspero, ahí ya voy a contar por qué, decidió cambiar de rumbo. La rubia Estefani Mato ahora fundó otro negocio secundario inusual, vender botellas de la transpiración de sus senos. ¿Cómo fue el tema? Se enfermó, porque es trabajo insalubre. Se enfermó a raíz de la dieta que ella tenía que llevar a cabo. Para poder tener gases. Sí, claro. Importantes. 92 dólares cada frasquito de gases. ¿Cómo se aplica? A ver, vos lo abrís que lo está boliéndolo, una fragancia que te lo podés poner en el cuerpo. No, hay una cosa increíble, yo te digo la verdad. Bueno, hay gente que le... Y vos sabés que le crea a Mechi porque me pone... Pero porque aparte está verídico. Jorge, por favor, la prensa lo dice. Ella, cuando casi se muere, porque le agarra una descompostura a raíz de la dieta que estaba llevando a cabo para generar su trabajo, se da cuenta que no podía descuidar su salud. Entonces ahí se arma una plataforma de OnlyFans. Una cosa lleva a la otra, el calor. Fíjese además cómo hay que estar atento a los mensajes. Esto diferencia un emprendedor, un exitoso de unos ñoquis, berretas, fracasados como nosotros. Como nosotros, claro, claro. Bien, ella ahí dice, ah, porque se daba cuenta que sudaba mucho, aparte vive en California, hace calor, transpiro mucho los pechos. Y suda rico, evidentemente. Yo no sé, hay un roto para cada escocido, o sea, no sé cómo es el dicho, un roto para cada escocido, así. Sí. Bueno, entonces se dedica a, se genera transpiración al sol y haciendo ejercicio. Y va embotellando, transpira así, llena en 15 minutos, llena una botellita. 175 dólares la botella. La vende por encargo. Pero también está preocupada porque ha dicho, con esa cara de tumbada, que ella no quiere correr riesgos. Que no, uno lo ve así, lo dice, qué chacota, qué pavada, no señor. Yo te absorto. Bueno, porque esto que hoy la obliga a exponerse al sol al mediodía. Claro. Y usted recuerda en el Ayporto, acá nos ha dicho que no es saludable. O sea, ella se está como un poco sacrificando. Claro, por todos nosotros. Sí, por el negocio. Entonces, bueno, está viendo qué va, cómo va a solucionarlo. Estamos a nada de la fragancia sobaco, a nada estamos. Bueno, en breve. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, hace un par de años no había una japonesa que vendía el agua con la que se bañaba. No recordaba. Sí, sí, un par de años nada más, no hace mucho. Y hubo una actriz conocida que vendía velas con... Con el olor de su... Cachufleta. Sí. ¿Quién era? Sí, la esposa del The Coldplay. Ah, mirá, la actriz. Sí. La bonita, la que estaba con Dalpid. Sí, bueno, está bien. Googleanos, por favor. Ex-esposa, porque ya no está más con... No, claro. Tiene una hija que se llama Apple. Winnie Paltrow. Winnie Paltrow, exactamente. Sí, señor. Vela con la fragancia de la vagina. O sea, acá no es rico el que no quiere. Ahora, yo mañana puedo vender también, qué sé yo. Sí, un frasquito. No voy a decir... Sí, el tema es que nadie me lo va a comprar. Hay gente que le compra ese... No, dice el otro. No. No es así. Claro. Y bueno... No, ve, ya me pichó el globo antes de empezar. Antes de empezar a soplar. Pero además, ¿cómo lo comprobamos? Es un frasco vacío. Claro. Sí, claro. Si me botellaba un gas, una frotulencia... El té de calidad, ¿cómo lo hacés en ese caso? No sé. No se puede, es imposible. Ahora, lo que nos da la pauta de que hay gente que no sabe qué hacer con la plata. Yo me imagino, tipo, comprarte un pedo a esta chica. No. Y lo ven y dice, no, pará, 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 no te puedo atender ahora porque... Y le pegó una aspirada. Y resulta que era un camionero. Claro. El plomero. O sea, no sé. Claro, vos estás truchando, viste, te truchan un quenso, viste, un perfume. Claro. Te lo truchan. Un pedo. Es mucho más fácil de truchar todavía. Es más, yo lo vendo vacío al frasco, chicos. Claro, claro. Listo. No, algo debe haber, debe haber un mundillo ahí de somente. No, una cosa increíble. Pero bueno, esta chica, Stephanie Motto, es un... Yo diría que es como una guía para los que quieren. Nosotros ya estamos retirados, ya está. No, sí, no, no. Yo, la verdad, me sorprendo día a día con el pajarito. Ya está, nos tenemos que resignar a ser pobres. Pero bueno, tenemos que ver las nuevas generaciones, educarlas para, bueno... Sí, que vayan buscando algo, hurgando y pongan a la venta algo. Siempre hay un gilguer que les compra algo. Eso es lo que yo veo. Evidentemente. Claro que nos... Así el famoso Pedro, una canasta, en este caso, ella no lo embotella. Era una botellita, pero bueno, eso ya, como le ocasionó el problema intestinal, no. Ahora es la transpiración de sus senos. No, pero vos sabés que razón no le falta a esta chica, porque evidentemente tiene que comer siempre lo mismo para tener el mismo... Sopa de frijoles. Ah, y eso le hizo mal. Una cosa es batata, otra cosa es sopa de frijoles. Y aparte todos los días. Es muy sacrificado. Ahora sí lo entiendo, pobre, y la verdad la compadezco. No, totalmente. Sacrificándose por nosotros. Totalmente. Así que, bueno, yo dije, lo pensé, me tengo que despedir. No, la frutilla, la frutilla del postre. No queda curro sin... No, el tema que te voy a extrañar más que antes, porque esto me encantó. Le dejo la bar alta. Y bueno, no traiga a nadie, yo voy a ver cómo vuelvo. Ya vamos a ver. La verdad que nos va a costar. Nos va a costar hacer un programa sin ella. Voy a dejar un vacío. Sin ella y sin él. Un vacío. Una silla vacía va a quedar acá. Imposible de llenar. Vamos a ver. Vamos a burgar. Seguramente algo mejor va a venir. No sea. Algo distinto, qué sé yo. No, señor. Me niego. Bueno, Mechi, lo mejor es lo que emprendas de todo corazón. Muchas gracias. Un ser divino. Gracias. Me encantó compartir esto con vos. Igualmente. Y bueno, nos seguiremos viendo seguramente. Obvio. Aparte, yo ya estoy nada de arrepentirme y me quedo acá de ir a la silla. Ojalá, ojalá.